Buenos días, me encuentro en el hermoso Manzanillo, Colima. Y la gente viene a este destino turístico para pasarla bien bajo el sol, hacer deportes acuáticos, comer rico, y también viene a relajarse. Por eso hoy he decidido visitar un spa. Acompáñenme. Ya estoy lista para comenzar mi masaje de relajación. Y qué mejor que relajarse aquí con esta hermosa vista frente al mar. Y ahora voy a entrar a la tina de hidromasaje, que no solamente relaja, sino que también tonifica. Y qué mejor que hacer las dos cosas a la vez. Y qué mejor que terminar tu día con tu propia alberca privada ante esta hermosa vista. Definitivamente que esta es la mejor manera de terminar tus vacaciones, consintiéndote. Yo soy Vanessa Cladis, recuerda que siempre venga la alegría.